¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por esperar y a ver qué podemos aprender todos esta tarde. Mi nombre es Katy, ¿vale? Estoy aquí para contaros de qué se trata la lectura del aura. Primero quisiera compartir con vosotros que la técnica que he aprendido viene de una escuela que se llama Fundación para la Libertad Espiritual. Esta escuela tiene su base, su origen en Estados Unidos, en Berkeley. Y nuestra profesora vive aquí en España, en Barcelona. Ella se llama Gema, ¿vale? Y yo estoy aquí en Málaga, pues ayudando también a traer los cursos aquí y que todo el mundo pueda aprender estas técnicas. Estas técnicas originalmente vienen de los esenios, por si alguno quiere más o menos saber. La forma en la que leemos el aura, la forma en la que meditamos, pues viene desde esa cultura, que se supone que es también de la cual, por ejemplo, Jesús aprendió parte de sus sanaciones. Ahora bien, me gustaría un poco contar qué es lo que realmente leemos cuando leemos el aura, que no es el color, ¿vale? A nosotros, a nuestra técnica, realmente el color no nos dice mucho, ¿vale? Normalmente la gente cree que cuando digo te leo el aura, pues te voy a decir si estás verde o amarillo. Y en términos prácticos estar verde o amarillo realmente no tiene mucho fundamento. Además que el color va cambiando, depende de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Si yo voy saliendo de una sesión de cuencos tibetanos o de una meditación o de un desayuno maravilloso frente al mar con mi novio, pues seguramente mi aura va a estar maravillosa. Si yo voy saliendo del metro en un horario punta y me acaban de aplastar el pie y llevo chancla, pues seguramente estaré roja, ¿no? Con lo cual quiero decir que el color realmente es una cosa que varía según las circunstancias, pero la información que tenemos dentro del aura, eso no, no varía. Y bueno, para eso me voy a acompañar de un dibujito. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver. En principio nuestra aura es como un huevito que nos rodea. Vale, y nosotros estaríamos dentro de este huevito, así más o menos. Bueno, el huevito ha salido regular, pero es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nacemos, nacemos limpitos, sin programaciones, sin pensamientos. Entonces, apenas nacemos, ¿qué hace nuestra familia? Poner pensamientos en nosotros, poner emociones. ¡Qué guapo eres! ¡Oh, qué feo! Hay que ver que se viene en la nariz de la abuela. Hay que ver que ojalá seas futbolista. Si eres niño, ojalá que te portes bien y seas educadita y te cases muy bien. Así. La familia, sin quererlo, nos llena de pensamientos, imágenes mentales, creencias, ¿vale? Nos pone a veces el nombre de la abuela o de algún muerto, con lo cual sigue cargándonos de cosas. Luego tenemos nuestra sociedad, que depende de dónde hayamos crecido, esa sociedad va a apoyar esto en mayor o menor medida. Entonces, hay una sociedad que también dice que hay que ser bueno, que hay que trabajar mucho para ser exitoso en la vida. Y así. Nuestra aura se llena de lo que en nuestra escuela nosotros llamamos imágenes mentales. Las puedes llamar imágenes mentales, creencias, formas, pensamiento, como quieras. Más o menos va todo encaminado a lo mismo. La idea es que cada imagen mental o pensamiento o creencia que tu familia te ha puesto, a lo mejor se apoya también con algo que la sociedad en la que tú has crecido piensa exactamente igual, ¿vale? No es lo mismo crecer aquí que en Pekín o en la India. Cada sociedad tiene su cultura y sus creencias. Entonces, lo que pasa es que cada imagen mental, cada creencia, finalmente forma un programa dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Que esos programas a veces nos ayudan a fluir en la vida, nos ayudan a estar sanos, nos ayudan a ser personas echadas para adelante que logramos cosas, o bien a veces nos bloquean. Y nosotros, como siempre, lo que estamos buscando es el amor, la aceptación y la pertenencia, a veces, subconscientemente, somos muy, muy fieles, sobre todo a nuestro clan familiar. Y aunque creamos que no, estamos buscando siempre su aprobación, de una u otra manera. Entonces, cuando hacemos la lectura de Laura, realmente lo que estamos leyendo es esto. Entonces, si yo, al leer, lo que hago es mostrarte a ti, en este momento presente, qué es lo que tú estás moviendo en tu vida. A veces es más consciente, a veces no eres tan consciente de ello. Pero si sale en la lectura es que es un buen momento para ti para limpiarlo, para transformarlo, para dejarlo ir. ¿Qué hace la lectura? Poner conciencia primero de algo que te está bloqueando o de algún don que tú no le estás haciendo caso. Entonces, al poner luz, al poner conciencia, tú puedes transformar. ¿Y qué es lo que hace? Es ver la verdad detrás de la apariencia. O sea, yo no soy todas esas limitaciones que a lo mejor la sociedad y la familia me ha impuesto. Como por ejemplo, hay cosas que decimos constantemente y que todo el mundo tenemos asumidas. La vida no es fácil, no se puede tener todo. Para que te vaya bien tienes que trabajar mucho. Pero si ahora yo soy súper moderna y soy una youtuber y me gano la vida subiendo vídeos de bromas y gano bien y vivo bien y me divierto, entonces a lo mejor no me mira tan bien mi familia. Pero estoy obteniendo lo que quiero. Estoy siendo feliz, estoy siendo algo que me gusta y encima estoy ganando dinero. ¿Por qué no? Pero claro, las imágenes mentales de la mayoría de la gente no te permiten vivir de esa forma. Entonces lo que hacemos realmente es que cada vez que estamos leyendo, estamos ayudando a que esto se limpie y que tú cada vez más puedas ser tú mismo, veas tu luz, veas quién eres detrás de todos estos programas que tenemos. Todos nosotros somos luz. Todos nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Eso ya lo tiene confirmado la ciencia. Entonces, ¿por qué no aceptar que yo también puedo manifestar eso aquí, en este momento? ¿Qué pasa cuando yo acumulo tantas imágenes mentales enfermo? Ese es el tema. Es que toda enfermedad con la cual no hayas nacido, que eso pertenece a otros temas, primero normalmente está aquí, por aquí, purulando a nivel energético. ¿Vale? Luego, depende de cuánto caso le haces tú, se va acumulando en el cuerpo. Como ahora también la medicina reconoce que somatizamos las enfermedades. Primero las emociones las somatizamos y luego se convierten en una enfermedad. Vendría a ser lo mismo, solo que le falta el pasito de antes. Primero está hecho en forma de energía, luego pasa una emoción y luego se transforma en una enfermedad. A lo mejor soy poco flexible y me dueren las rodillas, no lo sé. O a lo mejor me cuesta digerir lo que la vida me pone y tengo problemas de estómago. No lo sé, no es que sea así matemático, pero es para que tengáis una idea. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que la lectura de Laura hace por cada uno de nosotros. Tú te puedes hacer la cantidad de lecturas que quieras a lo largo de tu vida. Normalmente, nosotros no recomendamos hacer, si te has hecho una grande, una larga, una que dura una hora, que no hagas otra hasta por lo menos dentro de tres meses, hasta que no hayas digerido la anterior un poco. Luego otra cosa es, para quienes quieren aprender esta técnica, una de las cosas que recuerda nuestra escuela es que todo el mundo ha nacido con visión. Eso es algo natural en todos nosotros. Simplemente se nos olvida. Y lo que hay es que en lugar de tener visión, en lugar de ver la verdad detrás de la apariencia, lo que tenemos son muchas emociones, prejuicios, expectativas. Entonces se nos olvida que podemos ver. Entonces la técnica que aprendemos comienza con una técnica de meditación que es especial para volver a trabajar tu sexto chakra, en la que sobre todo se llama meditación en el cuerpo. Meditamos en forma de egipcio, así sentado. Si alguno me ha visto que cuando estoy leyendo afuera, pues leemos sentado con las palmas hacia arriba, la columna recta. Es simplemente una posición que ayuda a mover la energía de forma diferente a la posición de flor de loto, por ejemplo. Y lo que hacemos sobre todo, ¿por qué se llama meditación en el cuerpo? Porque es en el cuerpo donde acumulamos esto de lo que yo he estado hablando. Las imágenes mentales que tengo, las creencias, los dolores, todo eso está acumulado en el cuerpo. Entonces cuando tú empiezas a mover tu energía, no solo para irte lejos, sino que para ver cómo esa energía viene a ti, trabaja sobre tu cuerpo y qué cosas empieza a molestarte, a sudar, entonces tu cuerpo se está liberando de eso. Por eso se llama meditación en el cuerpo. Esa es una de las primeras cosas que aprendemos a hacer para poder empezar a estar en la neutralidad. También meditamos para poder conectar todo el tiempo el cielo a la tierra, que como seres humanos, como seres espirituales que somos, es lo que hemos venido a hacer. Conectar todo el tiempo la tierra y el cielo. Pero eso yo no puedo hacerlo si no puedo ver mi luz. O hay gente que solo le gusta estar en el cielo porque está más cómoda. Y estar todo el tiempo más conectada con esa parte. No está mal. Pero también hemos venido a traer toda esa luz o lo que aprendamos y lo que vemos aquí a este plano porque es donde estamos. Entonces por eso también la charla se llama Ser felices, sanos y completos. Porque estar felices es en nuestro estado natural. Muchas veces después de la lectura la gente experimenta una sensación de paz y de tranquilidad. Ese es tu estado natural. Estar tranquilo. Estar en paz. Estar feliz. Que no es la felicidad de estar arriba en una montaña rusa para arriba y para abajo. Sino una felicidad de estar en armonía. Ese es el estado natural del ser. Al que todos deberíamos aspirar a llegar. Porque realmente podemos estar ahí. Y cuando estamos en ese estado, no importa lo que nos pase. Claro que a todos van a pasarnos cosas. A todos tenemos que pagar cuentas. Y a todos hay cosas que nos duelen en la vida. Pero la diferencia está en cómo yo las vivo. Y mientras más conectada esté yo con mi ser, probablemente de una manera mucho más armónica podré vivir estas circunstancias. Luego otra cosa importante para nosotros, aparte de que ya he hablado de la parte espiritual y de la parte energética, es que también como seres humanos y personas, no se nos puede olvidar que somos un cuerpo. Bueno, perdón. Estaría aquí el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es trabajar mucho a nivel de cuerpo. Es decir, ahora viene el verano, bueno que ya está aquí encima. Entonces, si yo me subí unos kilos durante el invierno, lo que haré es ir al gimnasio, trabajar mi cuerpo, salir a correr, hacerme una dieta y estar todo el tiempo aquí, ¿no? Y cada verano haré lo mismo. Porque como en invierno no soy capaz de sostenerlo, pues en verano cada vez estoy aquí en el cuerpo. Pero a lo mejor en el invierno siguiente digo, bueno, ya no quiero tener la ansiedad de la comida durante el invierno. Entonces voy y trabajo mi mente. ¿Qué pensamientos son los que tengo que saciar a través de la comida? Bueno, pues me buscaré alguna técnica para calmar esto y así poder mantener esto que he empezado aquí. Pero cuando vamos a la lectura, realmente la lectura va al espíritu de la persona. ¿Vale? Entonces va a que tú comprendas cómo ser espiritual, que eres más que un cuerpo y más que una mente. Te lleva de vuelta a tu origen. Entonces los cambios que tú haces a nivel mental y a nivel de cuerpo son mucho más fáciles. Lo de la comida y de subir de peso es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta que cuando vamos al espíritu, cuando conectamos con nuestro ser esencial, con nuestra verdad, todo cambio que hagamos aquí, todo paso nuevo que queramos dar va a ser mucho, mucho más fácil, ¿vale? Mucho más rápido y probablemente mucho más duradero en el tiempo. Ojalá cada cosa que hagamos realmente sirva para que demos un salto, hagamos los cambios que necesitamos hacer para vivir en armonía y vivir más felices. Y también que podamos seguir siempre avanzando porque esto no nos acaba, no es algo que tenga un fin. Cada vez siempre podemos seguir un poquito más adelante. Voy a mirarla ahora porque no quiero pisar a la persona que viene después. Bueno, vamos bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También me gustaría saber si queréis saber algo. A mí me gustaría saber cuando dices que percibe el aura. ¿Qué es lo que percibe? ¿La energía de esa persona o lo que predomina en esa persona a nivel de espíritu? Sí, lo que predomina en ti en este momento presente, ¿vale? La lectura siempre lee el momento presente. ¿Y todos estamos capacitados para...? ¿Para leer? ¿No tenemos esa potencia? Sí, sí, lo que he dicho antes. Todos, todos hemos nacido con la visión. Lo que pasa es que con el tiempo se nos olvida porque normalmente los niños, de hecho, lo hacen de forma natural. Cuando tú coges un bebé en brazos, realmente el bebé lo que hace es mirarte aquí arriba, no te mira a los ojos, ¿no? Entonces, ven la energía de las personas. Hay personas que inmediatamente les tiran los brazos y otras que le hacen así. Y no por nada malo, sino que simplemente están leyendo la energía del otro. Los niños también lo hacen de forma natural. Los niños saben si nos cae mal la vecina del quinto, pero nosotros les decimos que no, que no pasa nada. Entonces, los niños tienen la visión, pero nosotros con el tiempo les vamos enseñando a mentir sin querer, ¿no? Porque queremos proteger o porque no queremos decir en verdad o reconocer que en verdad a la vecina del quinto nos cae mal. Entonces, bueno, los niños que ven de forma natural la energía, pues aprenden a que lo que yo veo no es quizás del todo verdadero con lo que tú me dices, ¿se entiende? Entonces, con el tiempo nos vamos confundiendo. Por eso es lo que he dicho antes, que luego entramos en el juicio, en las emociones y dejamos de usar nuestro sexto chakra para ver la verdad. Pero, perdón, ¿esto no sucede a todos con los niños? Sí. ¿Y por qué no somos capaces de recordarlos? Por lo que he dicho. O sea, ¿pero no puedo tener ni siquiera el recuerdo de alguna vez no haber visto una luz? Probablemente si tú empiezas a meditar y hacer cosas que te conectan contigo misma. Digo meditar, como digo, muchas cosas que hacen que te conectes contigo, tú empiezas a recordar. Normalmente, ¿eh? Uno le viene el flash de que cuando eras niño, pues te conectas. Hay gente que se acuerda más de cómo estaba desconectado cuando pequeño. Y otra gente que necesita empezar, pues a limpiar la mente. A limpiar la pregunta, a limpiar el cuestionamiento. Hay mucha gente que siente cosas, pero no puede salir de este estado mental. Porque está todo cuestionándolo todo el tiempo. Entonces, tú vas a tener una técnica, en principio, que te ayude primero a salir del cuestionamiento. Para que tú puedas volver a conectar con esta parte de ti. Esa era mi pregunta. Que si te dando emociones y pensamientos negativos, conectas con tu luz interior o con tu ser interior, ¿te permite también a la vez quitar esos bloques? Entonces, ¿cuanto más practiques o ya en el momento que sepas conectar? Depende. Depende, digamos, del bloqueo que tengas. Hay bloqueos que son tan fáciles como verlo y soltarlo. Es como si yo te dijera ahora, pues suelta el móvil. Claro, o sea, suéltalo a que se caiga al suelo. No, ¿ves? Probablemente lo sueltas allí, pero no lo sueltas a que caiga. Pero cuando decimos, tienes que soltar algo, es así de fácil. Pero es nuestra mente la que está enganchada. Y a veces también son cosas muy profundas. Que tienen que ver con lo que yo decía antes, las fidelidades a la familia. Porque tú dices, no, no, si yo soy súper valiente y he súper echado para adelante y me iría un año de viaje a la India, me iría. Pero bueno, no, llego a Cádiz y ya está, voy los fines de semana, voy y vuelvo. Y tú dices, ¿pero por qué no te vas? No, porque es que no tengo dinero, no, porque es que mi mamá se preocuparía mucho porque hay que ver lo que yo voy a comer ahí. Y después si me enfermo y después si no sé qué. Entonces, ahí te das cuenta que te salta toda la programación social o familiar. Porque hay gente que realmente se va a la India un año y da igual lo que coma y dónde va a estar. Simplemente la curiosidad le puede más, sigue a su espíritu. Siempre que estamos haciendo algo con lo que vibramos, que nos hace feliz, ya sea saltar, pintar paredes o bailar. O sea, siempre que estemos vibrando es que estamos siguiendo a nuestro espíritu. Si no, caemos en seguir a la mente, la estructura. Que no digo que es fácil saltarlo, pero que tampoco es tan extremadamente difícil. A ver, yo es que el año pasado, viéndole la hora a una amiga, realmente le vi, nunca sabía lo que, no sabía que podía ocurrir, le vi el cuarto chakra, le vi un verde intenso aquí. En ese momento incluso yo no pensé en el cuarto chakra, me lo dijo su pareja que estaba allí. Digo, uy, le estoy viendo verde aquí, en el pecho luminoso. No sabía que se pudiera ver el aura de los chakras. Me estaba viendo el de la, tú lo tienes azul, por cierto, el aura. Pero mi pregunta es, ¿cómo debe interpretar? Porque me parece un privilegio haber podido ver el aura del cuarto chakra. ¿Cómo se debe interpretar eso? Porque no sé de qué es lo posible. Claro, una cosa es que hay gente que es visual, ¿vale? Que ve los colores. Hay otra que ve el contorno. Hay otra gente que es sensitiva, ¿vale? Y siente a la persona cuando se acerca. Hay otra gente que es intuitiva e intuye, nunca mejor dicho intuye, lo que le puede estar pasando a la otra persona. Todas esas son formas de ver la energía. Efectivamente, lo distinto es saber interpretar, ¿vale? Ahora, yo como he aprendido con la técnica, a través de la meditación, a través de salir del juicio, porque lo primero que se nos viene es el juicio. Entonces, lo que hacemos es, sobre todo, meditar mucho. Y, bueno, luego hay unas técnicas que ahora no vale la pena que las diga, porque tampoco son necesarios decirlo en este momento. Pero a través de las técnicas, tú aprendes a estar en la neutralidad cuando estás leyendo a otra persona, ¿vale? Y interpretar, traer a un idioma tuyo, pero que luego lo pueda entender la otra persona lo que tú estás viendo. Ahora, cuando nosotros leemos el aura, realmente la lectura no va al consciente, no va a la mente, no va a que tú la entiendas hoy. Va al subconsciente. Y a veces pasa que la persona lo puede entender luego de dos meses. O sea, yo tengo gente que me ha llamado luego de un año para decirme, ahora he entendido la lectura. Y yo me alegro. Hay gente que lo entiende en la semana, hay gente que lo entiende a los tres meses, y hay gente que le toma un año. Bueno, no lo sé, eso ya sale de mis capacidades, ¿no? Creo que eso depende también de cada persona, de cada ser, cómo lo va a ir integrando. Pero el interpretarlo, pues bueno, es un aprendizaje. Dile. Hola. ¿Cuándo hacéis la lectura de la aura, me vais a ver cuándo va a dar esta ropa, y la podéis hacer lo que decimos y hacer el proceso de la aura? En esos temas realmente, o sea, nosotros... ¿No le damos tanto? O sea, sí y no, ¿vale? Realmente a la gente no le damos tanta información mental. Pero se la voy a llevar a ver... Porque yo, por ejemplo, soy maestra en Reiki, y luego veo a tal vez que no veo la aura, no veo ni nada de eso, si la intuyo, pero luego sí, siempre, cuando alguien la tiene rota. Claro. Y entonces, ¿sí de acuerdo? Sí, pero son técnicas distintas, ¿vale? De trabajar con lo mismo. Es como que tú me preguntas... Yo vivo en un cuerpo, y ese cuerpo lo puedes llevar a un fisioterapeuta, puedes llevar tu cuerpo al kinesiólogo, puedes llevar al osteópata... Son todas técnicas distintas, que a lo mejor van al final a lo mismo, a que estés bien. Lo de la cirugía astrales sí, puede ser, pero realmente a nosotros lo que más nos importa es las creencias que tú tienes, es con lo que más trabajamos. Lo demás lo trabajamos, pero realmente no es algo que siempre estemos diciendo, porque mucha gente se confunde con esas cosas, ¿vale? Mucha gente depende de la información que le das, se asusta, o no está preparada. Y además que a veces sobra, ¿vale? A veces sobra decirle cosas a la gente, como de qué color vas, o he escuchado de gente que le dicen tienes el aura negra, lo cual no existe. O sea... El aura es el campo electromagnético. Tomar en cuenta que electricidad es lo que yo envío de información y magnetismo lo que yo atraigo. Nuestras células se comunican por sinapsis, son impulsos eléctricos. O sea, siempre estamos teniendo electricidad en nuestro cuerpo, se puede decir. No siempre estamos manejando energía, entonces es imposible que esté negra. podrá tener muchas otras cosas el aura. Pero negra, de momento, o yo al menos de momento, nunca jamás he visto ninguna negra. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿el color qué significado tiene? Es lo que decía un poco al principio. El color va a depender de cómo tú estés vibrando en este momento, pero lo que está dentro de las creencias, eso no cambia tan fácilmente. Es decir, tú vienes de, pues eso, de una sesión de cuencos tibetanos, pues tu aura estará mucho más armónica y estará de un color más claro. Y si vienes saliendo del metro, del supermercado, cuando está lleno, llenísimo, pues tu aura vendrá de un color mucho más excitado, porque es que es casi imposible estar súper tranquilo en el supermercado cuando está todo el mundo pegándote con los carritos, ¿no? A menos que tú uses Super Zen y de igual con lo que hayas al lado tuyo, y bueno, vas tranquilo, ¿no? Entonces, ¿el color cambia? Sí, el color cambia. Sobre todo la parte exterior, del aura cambia fácilmente. La parte más interior, la parte que está más conectada con la columna, esa no cambia tan fácil. Gracias. Y si la lectura de tu aura, estamos hablando que son emoción y sentimiento, en el momento presente, en función de lo que ha vivido, es un poco un estado emocional, pero si tú ya arrastras o traes en tu memoria unas connotaciones de hechos pasados, ¿puedes implicar? Claro, lo que pasa es que es lo que decía antes, o sea, si eso que trae es muy profundo, pues tú a lo mejor necesitarás más trabajo para hacerlo, más trabajo para limpiarlo. Necesitarás quizás apoyarte de más cosas. A lo mejor una lectura, pues, te trae la información, no te trae como el escáner. Dice, pues ahora estás así. Hay cosas que de esa lista tú podrás tachar al momento y al mover tu energía, al traer luz, al traer conciencia a tu espacio, fácilmente podrás dejarlo ir. Pero hay otras cosas que si ya llevan mucho tiempo en tu espacio y si están ahí es porque están arraigadas con cosas más profundas, pues a lo mejor tú necesitarás más trabajo para moverlo. Sí, sí, sí. Sí, o apoyarte en otras técnicas. Sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Hay elementos para fotografiar esta aura? Sí, sí, sí. De hecho, en Natura Málaga, la escuela trae la cámara, no es la Kirlian precisamente, pero es una parecida, que lo que hace es fotografiar el aura. Sí, sí. Pues bueno, de momento, ¿tiene alguien alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, igual quisiera daros las gracias, también un descanso, porque viene otra persona detrás, ¿vale? Entonces no quiero extenderme demasiado, pero... No hace ninguna práctica ya. ¿Cómo es el aura legal? Mira, lo que puedo hacer es que probéis tu aura, ¿vale? Que tú veas los límites de tu aura. Entonces, lo que vais a hacer es poneros así sentados como están, me vais a mirar, ¿eh? Es muy fácil, con los pies, ojalá, puesto en el suelo, soltáis el bolso, no va a irse a ninguna parte, ¿vale? Y abrís un poco las manos, ¿vale? Así, aquí. Y luego, con los ojos abiertos, primero hacéis así, ¿vale? Vuelvéis a abrir y ahora con los ojos cerrados vais a ir acercando, primero me miráis, vais a ir acercando poquito a poco, poquito a poco, hasta que llegará un momento en que vais a sentir un muelle, como un muelle. Si no lo sientes con las palmas de las manos, porque a veces con las palmas de las manos no es tan fácil, vuelves a fregar las manos, vuelves a ponerte aquí y poquito a poco empiezas a acercar los dedos. En el momento que tú sientes ese muelle, ese es el ancho de tu aura. ¿Lográis sentir algo? ¿Algún calorcito? ¿Alguna cosita? Es como una resistencia. Sí, hay como una resistencia. Bueno, se necesita práctica, ¿eh? ¿Tú sientes? Está pequeña. Ahí, bueno, está pequeñita. Sí, sí. Vale, muy bien. Totalmente. Ahora, los que queráis podéis ponernos de pie, en parejas, ojalá de gente que no conozcáis, ¿vale? Podéis ponernos de pie. Y ocupáis un poquito el espacio, ¿vale? Ocupad un poquito el espacio. Os separáis un poquito, ¿me escucháis? Vale. Y ponernos más aquí en el pasillo vosotros. No, tú estás bien ahí. Ellos que están ahí muy pegaditos en la silla, por ahí. Entonces, hacéis lo mismo, ¿vale? Os alejáis un poquito de la persona. ¿Vosotras os conocéis? No. Vale, perfecto. Por aquí tampoco, ¿no? Vale. Entonces, lo que vais a hacer, me miráis a mí. Hacéis lo mismo. Separamos las manos, las frotamos, las volvemos a separar, y con los ojos cerrados, poquito a poco, me voy acercando a la otra persona. Intentemos siempre no invadir el aura de los demás, ¿vale? Entonces, simplemente, claro, hacia que tú, así, hacia ella, y entonces habrá un momento en que también, ese muelle... No, no, de frente, de frente. Yo como voy aquí... Entonces vas y sentirás también ese muellecito, ¿vale? Sí, con los ojos cerrados. Ya para terminar, ¿vale? Nada, esto es una pequeña experiencia para que veáis que realmente todos podemos hacerlo. Si hoy no habéis sentido nada, no pasa nada, ¿vale? Lo podéis seguir practicando. Es a veces la mente, ¿vale? La que haces... Pero seguro que... Aquí todo el mundo tiene intuición y todo el mundo siente una cosa cuando va a abrir la puerta a algún extraño que te viene a tocar. O sea, a veces es verdad que salta primero la desconfianza, pero intuición tenemos todos, ¿vale? Entonces es simplemente cuestión de ir abriendo esto poco a poco. Todos sentimos, ¿vale? Lo importante es saber dar una interpretación neutral, fiable y que te lleve a conectarte con tu ser de todo esto, ¿vale? De todo lo que hay en ti, tu energía. Cuidar mucho vuestra energía, ¿vale? Cuidar mucho de que la gente no se os meta en vuestra aura o en vuestro campo energético. Es una cosa que también todos tenemos que aprender a cuidar. La gente vomita mucho encima del otro, ¿vale? Entonces por eso nos cargamos. El que viene y nos cuenta todos sus problemas, a lo mejor da igual el trabajo que tengas, si atiendes pacientes como si trabajas en la gasolinera o en cualquier lado, la gente viene y te vomita encima. Lo importante es que aprendamos a cuidar nuestro espacio energético, que aprendamos a tenerlo cerrado y sellado para que no se nos rompa o no se nos metan cosas, eso es otra cosa a la cual nosotros en la escuela le damos mucha importancia y aquí una chica me preguntaba si se puede aprender, se puede aprender. Estamos trayendo unos cursos a Málaga, ¿vale? Os invitaría a quien tenga Facebook que también nos puede seguir por el Facebook, Lectura de Laura Málaga, Método FSF. Ahí siempre estoy poniendo las cosas que estamos haciendo, sino también afuera en el stand pues hay flyer, hay tarjeta, quien se maneje mejor con su móvil que me deje el teléfono y cuando yo hago cosas pues les voy poniendo en información. No suelo saturar, ¿vale? No suelo enviar demasiada publicidad, así que no os preocupéis por eso. Y nada, muchas gracias, que sigáis disfrutando y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.